Llegó Llegó De alegría que festejo En la fiesta de mi tierra Vamos por merdas paredas Alan todos una rueda No me quedes en maldad Ven alegrate con paz Todavía te lo gozarás, gozarás Pasito para acá Pasito para atrás Pasito más y más gozarás ¡Cumbia! ¡Un templo y la buena Colombia! ¡Cumbia! De alegría que festejo En la fiesta de mi tierra Vamos por merdas paredas Alan todos una rueda No me quedes en maldad Ven alegrate con paz Todavía te lo gozarás, gozarás Un pasito para acá Un pasito para atrás Un pasito más y más Gozarás Gozarás Con la alegría que festejo Con la alegría hasta que amanezca Gozarás Con la alegría hasta que amanezca Gozarás Gozarás Que tal de una marca en mi tierra Gozarás Con la alegría que festejo Gozarás Que tal de una marca en mi tierra Gozarás